La escuela primaria Lee está en alerta máxima debido a que el sospechoso que intentó atraer a dos niñas hacia su minivan volvió a atacar el mismo día que la policía pidió ayuda de la comunidad para capturarlo. Fue el día que el sheriff publicó el retrato hablado e información, dice el representante de seguridad del distrito escolar. Esta vez el sospechoso supuestamente intentó atraer a una menor ofreciéndole dulces y amenazó a otro niño diciéndole que lo iba a secuestrar al salir de la escuela. Por fortuna todos los niños se han librado del sospechoso, pero algunos padres como Claudia dice estar sumamente preocupada por la seguridad de su hijo que esta mañana lo acompañó hasta la sala de clases. Ayer como volvió a pasar teniendo aquí las noticias y mucha gente y que pasó durante el tiempo de la escuela, cuando estaban los niños en la escuela, entonces si haya más motivos de tener alarma. Nosotros lo recogemos todos los días, pero eso no importa. Este señor vino en el tiempo cuando todos los niños estaban recogiendo y preguntó a los niños si querían dulces y aquí está mi van y vente. Según el representante del distrito, se reforzó la seguridad en todo el perímetro y un promedio de 35 padres ofrecieron su tiempo como voluntarios para vigilar la escuela. Realmente sorprendidos, más porque los niños ahorita, todos los niños están hablando de eso también y a veces como que te duele el corazón un poquito de que esté pasando en nuestra vida. En Rossmoor, Dulce Castellanos, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.